Hola, POM. ¿Qué pasa? Hola. ¿Me escuchas? Está bien. No importa. Yo también necesito una práctica. Hola, POM. ¿Qué pasa? Hola. Hola, POM. Hola, POM. ¿Me escuchas? Está bien. Me importa. Yo también necesito una práctica. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Good morning. ¡Hola. Soy Pona. Bien reunido conece. Soy Queen. Bien reunidi welis a ti. Soy Queen. Bien reunido conmigo también. ¡Wow! You must talk like me. I can't remember so many foreign language words at the same time. Did you say something? Nothing. Will you watch my little sister, April, for me while I'm away? She is so cute, and you never get bored. No problem. Thank you in advance. April. Come here. Aprey. Come here. April. Come here. Hi, April. How are you doing? Good. Bien. Very good. You are so cute. Thank you. Gracias. Thank you. You sound like your sister. Did you say something? Here are three questions for you. You must answer each within five minutes. What? You are just like your sister. Is that your brother? He is so quiet. He's not like you at all. Yeah. He's always like that. I don't know if that's a good thing or bad thing. What are you going to ask me? I have legs but cannot walk. What am I? Um, let me think. A chair. Yes. Correct. 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 What has a neck but no head? What am I? A bottle. Yes. Correct. 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 I'm tall when I'm young, and I'm short when I'm old. What am I? A candle. I made it. Correct. 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 April, come here. Thank you, Ponta. April, come here. Thank you, Ponta. April, come here. Thank you, Ponta. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. . . Gracias. 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 Hola, POM. Hola, POM. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola. 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 ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Está bien. Está bien. Me importa. Me importa. Yo también necesito una práctica. Yo también necesito una práctica. ¿Qué pasa? ¿Méjá? ¿Qué pasa? ¿Más para nosotros? ¿Qué pasa? ¿Dónde está yo? Gracias. 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 ¿Qué pasa? Hola. ¿Me escuchas? Hola, Pom. ¿Qué pasa? Hola. Hola POM. ¿Qué pasa? Hola. ¿Me escuchas? Está bien. No importa. Yo también necesito una práctica. ¿Qué pasa? No. 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 Hola POM, ¿qué pasa? Hola. Hola, ¿qué pasa? Hola POM, ¿qué pasa? Hola, ¿me escuchas? Hola POM, ¿qué pasa? Hola POM, ¿qué pasa? Hola POM, ¿me escuchas? Está bien. Hola POM, ¿qué pasa? Hola POM, ¿qué pasa? Hola POM, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Hola POM, ¿qué pasa? 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 Hola POM, ¿qué pasa?